Estaba triste, muy triste Porque ella se fue No sé la razón Qué manera de recibirme de regreso, hermano Me tomó la enfermedad y me levantó el ánimo, el entusiasmo De tener en nuestra cabina del patrón Al máximo exponente en su género Un señor guapísimo, pero deja el título guapo, lo talentoso 30 años de trayectoria musical Aquí está en la cabina ¡Chao, poesina López! Oye, pero qué bueno que te regresaron a cabina en mi llegada Porque si no, mi entrevista ha sido excepcional Es que gracias Eres un hermoso chapu Te quiero pedir un favor así grande ¿Me regalarías una canción, bollito? ¿Sí? ¡Ándele! Pues mira, ¿qué te parece si le dedicas a todos los radioescuchas del Patrón FM? Que nos están sintonizando justo ahora en Estados Unidos Porque además tenemos, bendito sea Dios Una gran aceptación en la Unión Americana En N cantidad de estados en Estados Unidos Dedícales tu gran éxito Tu más reciente, sencillo ¿Cómo se llama el pollito? Ah, Federico Ríos, el pollo Oye, ¿cuál va a ser el pollo? Nadie es de nadie Nadie es de nadie Ah, bueno Pues este es mi reciente sencillo Para aquellas personas que aún no se han dado cuenta Es un mensaje maravilloso Se trata de amor Y está involucrado Pues tantas cosas muy interesantes Que a veces descuidamos, ¿no? En nuestras vidas cotidianas Entonces, pues eso los dejo Nadie es de nadie Disfruten Ahora soy libre Muy libre Y por eso soy feliz Nadie es de nadie Y eso yo ya lo aprendí Que muchas gracias por esta convivencia que tuvimos con él Y que pues, este, gracias por haberlo conocido también Porque está muy guapo Muy sencilla Es una persona muy sencilla Muy respetuoso Y este Y pues más que nada le damos gracias Porque nos da el honor de conocerlo así abiertamente Y tan sencillamente que lo tenemos aquí cerquita Y pues gracias a la máquina de Van Radio A la neta Porque pues no gastamos nada para estar aquí con él En estos momentos Muchas gracias Antes que nada Agradecerle al Chapo de Sinaloa Que estuvo por acá Por la ciudad de Jalapa, Veracruz De verdad que es un artista fenomenal Es uno de los exponentes principales del género grupero Y bueno, que fortuna tenerlo por acá Por las tierras veracruzanas Aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz Y por supuesto apoyarlo con su más reciente producción discográfica Que es una excelente de verdad producción Este género que está pues adoptando el Chapo de Sinaloa Lo que es el mariachi refinado Le está yendo bastante bien Y bueno, de parte de los amigos de la neta 102.5 De aquí de Jalapa, Veracruz La estación que está bien arriba Yo soy Obarte Y es el Borre Y un abrazo para mi estimado Ernesto Pérez El Chapo de Sinaloa